Este día, los dirigentes estatales de los partidos que formaron la coalición Compromiso por Puebla se reunieron para tratar diferentes temas. Ahí, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional calificó de lamentable la actitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar la adopción de niños por parejas del mismo sexo, al tiempo que aseguró que en Puebla estos temas no pasarán, ya que aunque asegura su partido está abierto a discutirlos, no aprobarán ninguna reforma en este sentido. Para mí la Corte perdió autoridad moral desde que dio por cerrado el tema de Lidia Cacho y el gobernador Marín. Sin embargo, es la instancia que marca hoy una nueva dinámica social y bueno, pues seremos respetuosos de lo que ellos han dicho. Por parte del PAN en Puebla, esos temas no van a pasar, no es lo que ofrecimos en el Congreso, no es lo que la ciudadanía nos pidió el 4 de julio y por tanto en el PAN estaremos muy abiertos a discutirlos, pero nos queda muy claro que de ninguna manera vamos a ceder. Quien también dejó de lado estos temas fue el líder estatal del Partido Nueva Alianza, Cavalán Macari, quien hizo a un lado la posibilidad de legislar sobre polémicos temas como sociedades de convivencia, maternidad subrogada y la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Y es que asegura que se trata de temas secundarios y sin prioridad, por lo que ellos se basarán en la próxima legislatura en atacar temas como pobreza, educación, seguridad y salud. Y quedamos todos los dirigentes de los partidos que íbamos a dejar los temas secundarios, los que nuevamente no fueran prioritarios para Puebla en un segundo término. Y creemos que hay temas fundamentales en Puebla que tenemos que atacar de fondo, como son pobreza, educación, falta de servicios. Entonces yo creo que esto lo podemos dejar sin ningún problema para no causar un conflicto interno en un segundo término y irnos ahorita con lo que realmente los poblanos están exigiendo. Sin embargo, los dirigentes de partidos como el PRD y Convergencia se han mostrado a favor de que estos temas se discutan a partir de la próxima legislatura, un asunto que bien podría dividir a los partidos que hoy buscan incluso conformar un solo bloque en la próxima legislatura. Con imágenes de Melisa Olmos, Yasmín Tamayo, Oro Noticias.